Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de la semana número 3 en la temporada 3 de Fortnite En esta misión lo que tenemos que hacer es lograr estar 3 segundos en el aire mientras que estamos montando en un vehículo terrestre Ahora os enseñaré como completar esta misión de forma muy fácil Pero antes que nada te recuerdo que si aún no te has suscrito al canal Pues que te suscribas ya que de esta forma ayudarás muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y vamos a completar esta misión Bien chicos, para completar esta misión nos dirigimos hacia el circuito de Chunker, ¿vale? Porque aquí vamos a encontrar vehículos bastante guays para poder hacer las misiones Y no solamente eso, también vamos a encontrar sitios para poder saltar y aguantar 3 segundos en el aire Así que conseguimos el vehículo y nos dirigiremos por aquí delante, ¿vale? Esto por aquí, venimos por acá, saltamos esto y venimos por aquí chicos, ¿vale? Por cierto gente, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de juegos de Fortnite Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que chicos, en apoyo a un creador, código sin sangre Bueno, venimos por aquí gente y aquí chicos justamente metemos el nitro, ¿vale? Se venimos por aquí y le damos a tope al nitro, tope, tope, tope Tenemos que aguantar 3 segundos en el aire, ¿vale? 1, 2 y 3 Y ahí lo habíamos aguantado en principio, ¿vale? Aparte de que se nos vuelca el coche ¿Quién aguante los 3 segundos? Chicos, ahí porque lo que sea Pues os venís aquí a otros sitios que son más altitos Y pegáis un pequeño salto, ¿vale? Por aquí por ejemplo, 1, 2 y 3 perfectamente Y 1, 2 y 3 Como podéis ver, con estos vehículos, con las ruedas así saltan muchísimo y aguantan 3 segundos en el aire perfectamente Y si aún así no lo sois capaces de completarla, pues ya los tocará hacer una rampa enorme y saltar desde la rampa enorme, ¿vale? Que eso ahí sí que aguantáis 100% 3 segundos en el aire Y bueno, nada más, si os ha gustado este vídeo, reventad ese botón de like y suscribiros a lo que no estéis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!